Hola, yo soy Isabel López, me conocen como Miss Champús, DJ, y estoy aquí poniendo a sandunguiar a la gente del muelle muy feliz y dichosa de estar acá. Bueno, el nombre Miss Champús viene justamente de mi caleñidad, yo soy caleña, de toda la vida, toda la vida viví en Cali, nací, me crié en Cali, hasta más o menos hace unos 10 años que decidí irme a Bogotá, como a buscar mejor futuro. Y bueno, la palabra Champús realmente significa una mezcla de muchas cosas, viene una palabra del quechua que es chapuzca, y justamente ese es su significado, una mezcla de muchas cosas, y quise adoptarlo justamente como para resaltar esa caleñidad que me invade, que me impregna, y obviamente para denotar que claramente lo que hago musicalmente hablando es una mezcla de muchísimos géneros, sobre todo de carácter tropical, ¿no? De carácter latino, afro y demás. Es un gusto haberlos acompañado, mi nombre es Miss Champús, me pueden seguir como arroba Miss Champús en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, pásense por aquí por el muelle, este parchesote está increíble, la mejor música, la mejor comida, los mejores drinks, y la mejor vista sobre todo, así que por acá los esperamos. ¡Gracias!